Música Soy Katherine Alí de Jesús Valencia Sánchez, curso actualmente el sexto semestre de bachillerato en el Colegio Cristóbal Colón. Acabo de llegar de la Olimpiada Nacional de Biología, patrocinada por la Academia Mexicana de Ciencias, Econacyt y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Competí contra 164 estudiantes de toda la República, los mejores de su estado y gané la medalla de oro. Yo me he empezado a preparar desde el primer semestre cuando la maestra Patricia Revilla-Landa me invitó. Ella me daba clases en ese entonces de química, me dijo que si no quería participar en la Olimpiada, yo le dije que sí. Fui y desde ese momento he estado en toda esta preparación que ha sido bastante extenuante de sacrificios, pero me ha encantado. Este mundo de la Olimpiada es maravilloso y agradezco tener la Olimpiada en mi vida. Desde ese momento he participado en segundo semestre, fue mi primer regional, luego el preestatal, cuando estaba en tercer semestre el estatal, de ahí el pre nacional. El año pasado tuve mi primer nacional, donde también gané medalla de oro. Y pues cursé todos esos entrenamientos, en donde al final me fui a la Olimpiada Veramericana de Biología y gané medalla de plata. El colegio me ha apoyado como una edita del 100% desde el cuarto semestre. Y pues me apoya con las faltas de la Olimpiada, con los entrenamientos que he tenido y pues bajo a estudiar a las bibliotecas. Me dan permiso para estar bajando entre clases y pues a pesar de que pues faltan algunas clases, siempre me pongo al corriente, no importa. A mi abuelita le fascina que gane, se pone contenta y siempre me felicita, se siente orgullosa. Y luego pues mi papá siempre me dice, tranquila, ya sabes lo que sigue, ya sabes cómo es, no te tienes por qué estarte presionando. Y pues mi mamá siempre se emociona, siempre que gano, es igual, aunque sea de nuevo, ella siempre se emociona y siempre grita, se pone muy contenta. Pero yo a pesar de que pues me desvelo muchísimo, es lo que me gusta y es lo que pues me apasiona. Entonces no me molesta estarme desvelando, en cambio es como que tengo que... Pues para mí es otro logro más y pues mi meta es el internacional. El año pasado se obtuvo la primera medalla de oro a nivel internacional en la Olimpiada de Biología y pues yo quiero volver a lograr eso. ¡Gracias!